Como van a todos, gente de Youtube, son RobisCenter, un nuevo vídeo que es de un gameplay comentario de Grand Theft Auto Y bueno chicos, aquí como veis os traigo un nuevo episodio de como empezar de cero Y esta vez, esta vez no nos vamos a interesar ni por ningún bug y tal Siempre empezamos con lo mismo, fíjate, que todos los episodios empezamos que esta vez, no se que no se cuantos, esta vez, no se que no se cuantos Mira, esta vez directamente fallamos a la policía Y este tío, ojo, a la cara de subnormal que Pero, pero espérate un momento, le atraco el coche y se ha quedado el tío con una cara de subnormal mientras que le estaba atracando No se si lo, bueno, lo voy a poner en la edición desde luego, le voy a enfocar la cara en toda la este tío, lol Pero, empezamos fuerte ya, o sea, que es un despolle tío, es un despolle Cada vídeo que subo siempre hay algún NPC haciendo gilipollas, de verdad Definitivamente, me van a empezar a llamar el señor de los NPCs gilipollas, de verdad No se como cojones ocurre todo esto, no se como cojones ocurre, pero bueno, da igual No, ni vamos a pensarlo, de verdad Tenemos mala suerte y punto, lo dejamos ahí En fin, nada chicos, hoy nos despertamos de una manera acelerada Es que, empezamos fuerte, hoy empezamos fuerte y se nota Además, pero venga, mientras tanto, pues aparte de tener la persecución justo encima Voy a aprovechar, bueno, es un fajo, pero joder, es un fajo salgo, o sea, no Hoy no hemos visto ni siquiera ni un fajo y ya llevamos como prácticamente un minuto de vídeo o algo así No, no se cuanto llevaremos, llevaremos un... Si, un minuto y medio prácticamente con un poquito de suerte y dos minutos por ahí Venga, pues nada, venga, nos vamos a poner un poco las pilas Esta vez, hoy, quiero aprovechar al menos la parte esta de recoger dinero O sea, hoy no me voy a centrar ni en armas ni en pollas Hoy, vamos a lo que vamos, esto creo que te faltó, cómo empezar de cero Y la meta está en qué exactamente, pues a lo que tenemos que llegar Mientras tanto, bueno, ojo, que iba a tanta velocidad que cuidado a este tío no le puede atropellar Acaba de hacer Matrix y tirarse al suelo directamente Toca de los cojones A ver, venga, mientras tanto, venga, espera, nos damos un poco la fuga Y vamos a intentar evitar a la policía, que no quiero que esté encima todo el día O sea, que vamos a intentar solucionarlo A ver, mientras tanto nos metemos por ahí, que la policía no se ha visto No nos reconoce, perfecto Bueno, pues venga, empezamos con estos sujetos de por aquí Primero, por ejemplo, este, este mismo Y nada, no suelta nada Yo con toda la emoción del mundo, aquí intentando pillar algo Y resulta que no se pilla una puta mierda Bueno, pues nada, chicos, venga, mientras estamos por aquí Yo recomiendo una cosa, porque en esta zona portuaria Directamente no destacamos en la policía O sea, podemos matar a navajazos a 40 personas Que prácticamente de ellas, 2 o 3 Van a avisar a la policía Espérate un momento, este tiene dos fajos, ¿no? O varios, es que han salido tan pegados No, dos fajos, es que han salido de malas fuertes, así En fin, algo es algo, venga, 30 dólares más O unos 40 dólares más, lo que sea Y mientras tanto, pues vamos a matar a una persona Vamos a matar a otra, a ver si se alinean los planetas Y misteriosamente, eh, acaba esto bien Bueno, espérate, ahora, ahora el fajo Justamente se ha caído frente de esto Es que incluso, incluso los billetes de un fajo Los billetes estos tristes, sin... Sin gracia de un solo fajo que están en medio de la nada Incluso eso se pone difícil escogerlos Tócate los huevos, de verdad En fin, hoy chicos, voy a hacer un pequeño paradón por aquí Voy a intentar ver, a ver, en esta zona Porque es que, no sé si acordasteis Que hace unos cuantos episodios Fui, más o menos, a por esta misma zona A obtener un francotirador Vale, chicos, me acabo de enterar Bueno, me acabo de enterar, no Prácticamente un par de personas me dijeron el consejo Para que os mostrara, o os intentara mostrar Que por aquí hay un... Bueno, aparte, hay un arma, hay un francotirador O sea, exactamente tenía razón en donde estaba Solo que el problema es que no lo habías apuntado bien O sea, el este, el francotirador Se localiza en esta zona, en este almacén exacto Y dicen que también hay un este de vida Hay un... no sé si era un paquete de vida o un antibalas No me han concretado demasiados detalles Pero bueno Que aquí dicen que puedes coger vida extra Imagino que se me fijará directamente un botiquín Y ya está Así que venga, mientras tanto Vamos a ver ese botiquín un poco legendario Un poco mitivo, a ver dónde está Y no aparece O sea, de momento es que lo estamos mirando por aquí No aparece por ninguno de los lados Quiero pensar, hombre, que es verdad Que no me han... no, no me han mentido Que va, entonces el francotirador Tiene que estar por aquí El francotirador tiene que estar por aquí seguramente A ver, venga Eh... nos pasamos por aquí A ver, que por aquí no está Por aquí tampoco Espérate, vamos a intentar buscar un... No, es que no está No está por ninguno de los lados Me parece muy curioso Porque es que este tipo de armas Ese tipo de armas tipo francotirador AK-47 y tal Aparte de ser Grand Theft Auto IV Y estar escondidas todas las armas de la hostia Es un puntazo muy malo, de verdad Grand Theft Auto V al menos que señalen por favor las armas Que se señalen a kilómetros de distancia Los tipos San Andreas Es que todas las armas bailan a cuatro kilómetros de distancia Y que las puedes localizar y dices Coño, aquí hay un arma Y estando en la otra punta de la carretera Aquí, si dices eso Creo que automáticamente ya se te llama hacker Cheater O... lo que poyes tengas que hacer Porque de verdad Mmm... Localizar un arma La tienes que tener a cuatro metros y medio de distancia Y es por eso por lo que la gente no encuentra armas Pero bueno, a ver, venga Mientras tanto pues seguimos con la gente esta de por aquí Vamos a seguir atropellándola Y venga, vamos con este Hostias, ese de ahí atrás era rico Vale, ojo Vamos a seguir con esto Porque veo que por aquí Ya hay gente un poco más rica Y mira que acabo de matar a un constructor Normal y corriente Es que no le veo la lógica Fíjate, matas a alguien Y no te suelta nada Y vas, matas a un barrendero Y te suelta dos bajos Por ejemplo Y a este tío Cuatro, tres Tío Aquí la gente es rica O sea Fíjate que los trabajadores exactamente son más ricos Que los que vienen trajeados O cosas así, de verdad Que, que gilipollez Es que te quedas aquí como diciendo Que gilipollez Pero bueno, en fin Pasamos del tema Da igual Pasamos del tema Cuatro mil novecientos dólares Estamos en ellos Estamos en ellos Directamente hemos recogido en este episodio Quinientos y pico Vamos a seguir con ellos Vamos a seguir pensando exactamente con el dinero Y no con las gilipollezes estas De que vamos a poner más armas o tal Hoy vengo cabreadito Hoy vengo directamente A por lo que hay que ir O sea, directamente No sé cuántos episodios nos puede llevar la saga Porque ya me la han estado preguntando ¿Cuántos episodios te puede llevar la saga? No lo sé ni yo De verdad, no lo sé ni yo Y depende de cómo salga ¡Hostias! Doble combo Ojo, ojo, ojo Aquí todo el mundo es millonario Me cago en la puta Voy a pasar muchas más veces por aquí O sea, voy a pasar muchísimas más veces por aquí Porque todo el mundo que mato Casualmente O es rico O tiene seis o seis de fajos De verdad Es una suerte increíble Pero, pero de verdad Es una suerte realmente increíble A ver, venga Mientras tanto Vamos a pasar por aquí Vamos a intentar librarnos de la policía Y vamos a meternos por una de las calles de por aquí Mira, por ejemplo esta Espera, espera Que qué fajos ¡Hostias! Ojo a mi inteligencia Yo Que voy Y no se me ocurre otra cosa Para librarme de la persecución Que meterme en una zona O sea, espérate un momento Porque je Voy a asustar a la gente Voy a intentar llamar un poco la atención A ver si se van todos a tomar por culo Porque es que Podría intentar pasarme por ahí Y podría intentar hacer una visita a exploración Pero Espérate Porque aquí con la gente Hay una cantidad de coches Sin cojude tío Es que encima soy gilipollas No tengo las ideas claras De verdad No tengo las ideas muy claras Intento disparar más o menos Para provocar todos los guardias Que estaban por ahí Dado que algunos tenían M4 Y cosas de estas Y me vendría bien armados de ese tipo Pero bueno Viviendo que hay tanta gente Me voy a intentar pasar A ver si Así como lo veo Es que pasarme por ahí Pegar cuatro tiros Me tendría que bajar del coche Y aparte mi coche está a punto de quemarse No, no, no Que no me den más hostias Que no me den más hostias Que se corta esto Venga Vamos a seguir aquí A toda velocidad Vamos a tener un poquito de cuidado Y antes que nada chicos Seguimos en línea recta Vamos a tener mucho cuidado En esa parte Me cago en la puta Nada Ya no hace falta tener cuidado Descuidar A ver Venga Vamos a robar este coche Este coche No, 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 no No, no, no Venga Joder Espérate un momento Vamos a intentar pegar un tiro al conductor Vale Se la pasa por los huevos Y a este A este otro No, tampoco También se la pasa por los huevos Pues nada Venga Que hoy empezamos fuerte Venga Empezamos junto a la gente Que nos sigue por detrás aquí Intentar Lamernos el culo Así por ejemplo Por decir algo Y mientras tanto Pues a ver Teniendo aquí toda la pandilla y tal Vamos a intentar encubrirnos O sea como sea Bueno Lo primero es que tenemos que matar Tenemos que conseguir dinero Y aquí está la gente detrás Ayudando muchísimo O sea vamos Tanto los policías Que mira Mira el minimapa tío Que tengo como 10 policías O 15 policías justo detrás O sea los tengo a pie Vale No los tengo cuerpo a cuerpo Hombre O sea en coche policía Menos mal O sea menos mal Porque eso ya sería La leche O sea eso ya sería la leche 10 coches de policía Y anda por mi Vamos Con dos estrellitas ¡Gracias! ¡Gracias!